esta semana pedro sánchez ha desgranado los presupuestos generales del estado para 2021 marcados eso sí por la reconstrucción económica y social a raíz de la pandemia el peso y de málaga ha puesto en valor el montante que se destinará a la provincia una cuantía que han valorado de la mayor inversión social de la historia la vicesecretaria general ha defendido las tres patas fundamentales de estas cuentas en málaga los objetivos que persiguen estos presupuestos es primero reconstruir modernizar y fortalecer reconstruir lo que la crisis sanitaria desgraciadamente nos ha arrebatado modernizar nuestro modelo productivo para no estar dependiendo de los modelos clásicos y fortalecer obviamente como no puede ser por parte del partido socialista de otra forma nuestro estado del bienestar por su parte ignacio lópez diputado socialista ha reivindicado que las cuentas del gobierno de sánchez incluyen un incremento del 37 por ciento en las inversiones que recibirá la provincia respecto a los últimos presupuestos aprobados por el gobierno de rajoy en total indica aquí es casi un 40 por ciento más de inversión pública en la provincia de málaga con los presupuestos de pedro sánchez en relación a los últimos presupuestos de mariano rajoy el senador miguel ángel heredia ha destacado la inyección en sanidad pública sin duda alguna son los mejores presupuestos de la historia nunca se habían destinado el 53 por ciento del presupuesto para políticas sociales y mientras el partido popular cuando gobernó recortó en ocho mil millones de euros la sanidad el gobierno de pedro sánchez incrementa un 151 por ciento el presupuesto para sanidad